Muy buenas mis amigos, continuando con el tema de instalaciones residenciales, les traigo para hoy la instalación de un toma doble especial. En muchas residencias se acostumbra a tener un toma especial para conectar aparatos de alto consumo de corriente, como es el caso de la plancha, como es el caso por ejemplo, puede ser del secador de pelo, u otro aparato que exija mucha corriente. Algunas veces conectamos la plancha o el secador de pelo en cualquier toma y observamos que uno de los tacos de la casa se dispara, porque es un taco que no maneja buena corriente y además de que no tiene un cable especial. Cuando tenemos un toma doble especial, pues en el diseño se ha colocado un cable de mayor calibre, más grueso, y le han colocado un toma que puede manejar una corriente un poco más alta. Pero ese circuito solo llega en especial a un toma en la casa. Debo reconocer en mi casa cuál es el toma especial, porque en ese toma especial es donde yo debo conectar esos aparatos. Por lo general la costumbre es poner el toma especial para la plancha, entonces donde está el cuarto de planchado, donde se puede acostumbrar a colocar planchar, ahí está ese toma especial. Y ese toma especial utiliza un taco que solo está conectado a ese toma, lo que quiere decir que queda independiente de todas las demás cosas que estén conectadas en la casa. Y la fase y el neutro llegan especialmente al toma para que nosotros podamos conectar ahí algunos aparatos especiales. Si ustedes tienen en su casa un calentador de agua eléctrico, también hay que hacer un circuito especial, inclusive aún más especial porque esos calentadores de agua consumen una mayor cantidad de corriente, entonces ya no se necesitaría un taco de 20 amperios, sino un taco de 30 amperios. Y hay que hacer una conexión especial, desde la caja de tacos hasta donde esté mi calentador de agua, usando un calibre, recomiendo para estos casos un calibre número 10, que es un poco más grueso. El objetivo es obviamente hacer una instalación eléctrica segura, que no se mezcle con los demás circuitos, que no afecte el comportamiento de los aparatos que están conectados a ese circuito, de tal manera que hay garantía de funcionamiento y seguridad en la conexión de aparatos que consumen gran cantidad de corriente. Con frecuencia sucede que hemos conectado un aparato de mucha corriente en algún toma que no tiene características especiales y podemos observar que los contactos comienzan a carbonizarse, porque comienza a haber una temperatura excesiva en la conexión. Eso es debido a que inclusive el toma que se utiliza aquí es un toma especial, o sea, no es el convencional de baja corriente, sino es uno que puede o está preparado para manejar mayores cantidades de corriente. Entonces, si yo conecto a un toma convencional, puedo observar y muchas han observado que casi que se derrite y se carbonizan los terminales de ese toma. ¿Por qué razón? Porque los aparatos que estamos conectando ahí están consumiendo mucha corriente y el toma en particular no tiene esa capacidad de suministrar esa cantidad de corriente al dispositivo. Si yo conecto un aparato de alta corriente en un toma regular, el cable que se ha puesto ahí, por lo general, es un cable de bajito calibre, lo que quiere decir que ese cable se va a recalentar. Y al recalentarse, pues va a suceder dos cosas. Primero, que el circuito no va a ser eficiente, entonces vamos a estar consumiendo más energía. Y segundo, existe el peligro de que el recalentamiento de los cables pueda producir un incendio. Entonces, ante esa situación es muy importante que sepamos ubicar cuál es el toma especial que tiene nuestra casa para conectar ahí aquellos aparatos de alto consumo de corriente. Muy bien, muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse a mi canal. Aquí tienen la lista de reproducción y aquí tienen el siguiente video de la serie. Muchas gracias. Chao.